Si, 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 si Este silencio atemoriza Gracias Clay, los aldeanos Solo tú y yo y esta música De Cuba para España Dile saldo Estoy tan solo, tan solo que solo tengo esta frase Que me he escrito para que me abracen Mientras la inspiración nace Silencio me hace compañía y suelo Esperar que las musas vaguen Usando el lenguaje del cielo Como un velo de novia que al suelo mis ansias Mientras la fragancia de la infancia guarda la distancia Hacia donde miro hay un vacío que ansió llenar Pero todo está más frío que un muerto en un funeral Hoy me siento como un sitio lejano y poco especial Ni la melancolía me ha venido a visitar Me toca en la puerta cuando por la rendica miro Me veo del otro lado disfrazado de destino Y cuando fue que me quedé solo conmigo Me pregunto cuando fue que me aparté Y me quedé solo con mi mundo Hoy estamos solos, solo yo y mi otro yo junto Me siento como una clase Sin fecha y sin asunto Otro segundo alza su mano y se despide Se adentra en el pasado pidiendo que no lo olviden El tiempo sigue al parecer persigue un tipo Llamado no descanses de apellido ni un poquito Se por mi alrededor no está ni la realidad Solo veo vestida de blanco a la soledad Nos miramos y le pregunto como puede abrazar usted Y pasa por mi cuerpo como un fantasma una pared Me siento solo como un beso sin mejillas Como un abrazo sin sinceridad Como Adán sin alma y sin costilla Como un crimen sin sangre y sin oscuridad Y aunque todo no está bien andiando Porque aún hay camino y sigo respirando Si me preguntas como lo conseguí La respuesta sería al menos me tengo a mí Estoy tan solo, tan solo en mi soledad En mi corazón hay un espacio vacío con vistas al mar Si la marea sube en hundo mi fragata Porque tengo el espíritu solitario de un pirata Como una gata en celo sobre tu tejado Estoy pidiendo a gritos Siempre quise morir a tu lado Y la maldita soledad me está matando Mi alma está llorando Mi pobre corazón ya desangrando Sé de donde vengo Mas no ha desaparecido mi dolor Porque yo siempre recuerdo tus olvidos Mas nunca me olvido de tu recuerdo Con tanta soledad que ya no duermo y no me muerdo Mi lengua y no descansa Mi vida entera es una poesía Porque soy enfermo terminal de la melancolía Tanto me dolía que aprendí a ser un fakir Que solo encuentro alivio en el delirio de escribir Soy un solitario entre mil rosas y desiertos El chamán de las montañas de tus labios Si algo es cierto es que esta señorita La que llaman soledad en un profundo segundo Confundo con la libertad Y sueño con todos tus versos ya tan lejanos Como el tiempo se escapa como el agua entre las manos Soy un solitario siempre tengo a mis hermanos Desde Cuba con amor Rasus Clay y los salteanos Me siento solo como un beso sin mejillas Como un abrazo sin sinceridad Como Adán sin alma y sin costilla Como un crimen sin sangre y sin oscuridad Y aunque todo no está bien andeando Porque aún hay camino y sigo respirando Si me preguntas como lo conseguí La respuesta sería A menos me tengo amigo Mi vida es un libro sin prólogo Solo voy yo y mis diálogos Un gran lago de tragos amargos Largos monólogos Salgo en busca de algo que me motive Tras el tiempo que pasa sigo Vuelvo a encontrarme conmigo Maldigo por vicio ya es oficio digo Vivo un cuisión que soy juez defensa fiscal Criminal testigo La humanidad recibe su castigo El mundo es uno y cada uno de nosotros Cree ser su ombligo Y así ha sido desde el comienzo de los tiempos Vamos esclavos de vanidad Vanalidad Anseamos Hallar a alguien como soñamos El corazón dañamos Pues el amor no entiende de perfección Vayamos Y por ahí vamos Montando los pasos Buscando cuánto se nos cruza Y jugando a ser Dios Ignorando la voz Un grito lógico Nuestra libertad termina Donde empieza la del ser más próximo Típico egoísmo Característica endémica En la carga genética De esta especie colérica De réplica se replican Y explican que no hay modo De salvaje Entregándose y creen que lo merecen todo Jugando en el mismo equipo Y hundiéndonos en el lodo El balón rebote No hay cohesión Todos sacan los codos Incómodos como criaturas extrañas Sintiéndonos solo Pues solo la soledad nos acompaña Me siento solo como un beso sin mejillas Como un abrazo sin sinceridad Como Adán sin alma y sin costilla Como un crimen sin sangre y sin oscuridad Y aunque todo no está bien andeando Porque aún hay camino y sigo respirando Si me preguntas como lo conseguí La respuesta sería A menos me tengo amigo Cuando el dolor coloniza el corazón Y solo el susurro del silencio aflora Cuando se ignora la razón Y doblega la voluntad Bajo la vacía mirada de la soledad Los hombres lloran Y como playa sin orilla Como el Caribe sin antilla Como España sin Sevilla Como bosque sin ardilla Como fruta sin semilla Como playa sin orilla Como el Caribe sin antilla Como España sin Sevilla Como bosque sin ardilla Como fruta sin semilla Contando nuestra realidad No existe mejor compañía que un hermano que es capaz de compartir tu soledad Rapsus Clay, Los Aldeanos, 2009 Cuba y España, así es como se mueve Cuando te sientas solo por allá Todo un océano de distancia no significa nada Rapsus Clay, Los Aldeanos Rapsus Clay, Los Aldeanos